Proyecto de Emprendedurismo Juvenil, caminando hacia el futuro. De entre los jóvenes mayores de 19 años que terminaron el bachillerato, solo el 35% puede tener acceso a la educación superior. Esto, si los padres cuentan con suficiente solvencia económica. El grupo restante de graduados decide esperar un tiempo para continuar sus estudios superiores, por lo que dedican de uno a varios años a la búsqueda de empleo o generar su propio negocio. En este tiempo de espera, los jóvenes pueden o no tener ingresos económicos. En el peor de los casos, ellos consiguen lo necesario solo para la supervivencia inmediata. Esta situación obliga a los jóvenes a buscar otras alternativas de supervivencia, así como la emigración a otras regiones. También, algunos tienen embarazos no deseados, otros se dedican a la prostitución ocasional, el alcoholismo, la conformación de pandillas, la violencia o la muerte prematura por causas externas. Yo pienso que los beneficios que me va a dar todo esto va a ser para mí y para mi familia. Bueno, la idea general de todo esto es una fuente de trabajo que me va a servir a lo largo del tiempo. Mi familia necesita de mí, bueno, siento que esto es lo que realmente quise hacer, a lo que realmente pertenezco y lo que realmente me nace del corazón. La mayoría de nosotros los jóvenes, o sea, de todo el mundo, tenemos demasiado tiempo libre y lamentablemente muchos de ellos no sabemos en qué aprovecharlos. Y lo metemos en cosas malas como las pandillas, la drogadicción. Entonces, nosotros queremos destrozar ese tabú que hay sobre la gente adulta, mayor, que piensa que los jóvenes somos holgazanes, que no podemos hacer nada. Y también queremos incentivar a que más personas, más chicas y chicos vengan a esta clase de cursos para que puedan superarse más a él. Somos siete, cinco hermanas y cinco hermanos, entonces ayudan a las familias que necesitan, entonces de esa manera he podido integrarme a este grupo. Y siempre nos están capacitando de varias maneras para ayudar y para poder crear nuestro mismo ingreso. Yo, por curiosidad, empecé a venir, busqué más información y hasta que me ha interesado profundamente, a lo cual he llegado hasta planear mi propio negocio. Y ahora estamos pasando lo que son los cursos de las prácticas. Voy a generar recursos, lo cual ayudará para ayudar económicamente a mi familia. Y también con este rubro estoy solviendo una necesidad que tiene nuestra sociedad, que es el turismo. Desde el año 2011, ChaiFan Bolivia y sus socios locales están desarrollando un programa para jóvenes bajo una formación modular y competencias para identificar problemas y desarrollar habilidades para el diseño de proyectos dirigidos a la solución de problemas. Ambos socios locales en la ciudad de Oruro tienen experiencia en la formación, organización y promoción de negocios de la familia desde hace varios años, interactuando con los padres, con adolescentes y jóvenes. Gran parte de las experiencias se ejecutan a través de los denominados regalos de amor. El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar habilidades técnicas y una visión empresarial de los jóvenes para darles la oportunidad de acceder a una mejor calidad de vida. Cada alumno tiene mucha, mucha, mucha expectativa, tiene grandes sueños a futuro, no quieren quedarse ahí nomás, no están aprendiendo cosas simples, más al contrario, tienen ideas muy innovadoras. Son jóvenes que están empezando desde 14 años, 15 años, 17 años y yo pienso que no sería nada malo cerrarles las puertas, más al contrario, apoyarlos y ayudarles a que puedan abrir su propio negocio. Un joven emprendedor que quiere formar una empresa, que quiere establecerse una empresa en el país y siempre se empieza desde abajo, con una pequeña empresa, media empresa y el objetivo creo que la mayoría de los jóvenes emprendedores va a ser llegar a una empresa bien grande. A mí me va a facilitar en los recursos de mi familia, por decir, y además para mí sería un producto o un servicio para que posteriormente ya tenga yo un trabajo. El programa Estrella del Sur se encuentra en el Distrito 5 de la zona sur de la ciudad de Oruro, que abarca 13 áreas suburbanas de la ciudad, principalmente habitada por migrantes del área rural del oeste del departamento de Oruro. Estrella del Sur matriculó a 1,878 niños, adolescentes y jóvenes, de los cuales 375 son jóvenes entre 15 y 24 años de edad, los cuales son parte de este proyecto. El programa Jesús de Nazaret está ubicado en la zona sureste de la ciudad de Oruro, que cubre 25 barrios suburbanos. Estas familias son de migrantes de las zonas rurales y centros mineros, con escolarización y educación deficiente. La población matriculada es de 1,070 niños y jóvenes, de los cuales 288 están en la edad de 15 a 24 años. La selección tiene ciertos criterios, pero principalmente la edad y vulnerabilidad, por lo cual, los jóvenes mayores a 15 años de estas zonas son considerados tomando en cuenta las siguientes características. Tiempo disponible para cubrir las tareas de la iniciativa empresarial. Demostrar interés por aprender el espíritu empresarial. Jóvenes en situación de privación, exclusión y vulnerabilidad. El proyecto Caminando hacia el futuro es una propuesta de uso alternativo del tiempo libre de los jóvenes, de edades comprendidas entre 15 y 24 años, que por diferentes razones son expuestos a diversos riesgos que se mencionaron anteriormente. Creo demasiado en la gente joven, en la gente de escasos recursos para empezar. Es más, estoy dentro de ese grupo de empresarios que han salido del trabajo y, lógicamente, con el apoyo de la familia, con el apoyo de todos, siempre se puede. Si se les presenta una oportunidad, aprovechenla. No hay que desprenderse a las oportunidades porque a la larga no nos arrepentimos. Y es mejor aprovecharlo de jóvenes porque cuando ya somos mayores y al tiempo ya no nos alcanza. Oruro necesita crear y generar fuentes de trabajo. En este caso yo veo excelentes ideas de jóvenes que han trabajado, que han puesto su creatividad. Y eso es lo que nosotros, todos los orureños, debemos apoyar. Estas son las etapas del proyecto. Convocatorias, reuniones con padres de familia y jóvenes. Estudio de mercado para identificar los rubros potenciales en la ciudad de Oruro. Identificación de 80 ideas de negocios para los jóvenes. Desarrollar al menos 64 planes de negocios viables, contrastándolas con las realidades del mercado local. Capacitación técnica según el plan de negocios presentado. Búsqueda de financiación local o externa. Porque los cursos, así por así, cuestan carísimos. Y aquí nos están ofreciendo la ayuda de darnos gratis. Y aparte de darnos un material para poder realizar todo lo que estamos haciendo aquí. De esta manera, el proyecto Caminando hacia el Futuro busca financiadores para consolidar los emprendimientos de los jóvenes. Ambas organizaciones, Estrella del Sur y Jesús de Nazaret, han desarrollado experiencia en la implementación de procesos de emprendedurismo. En gestiones pasadas, trabajando con padres de familia y recientemente aplicando la teoría del cambio de Chalfam, Bolivia, se ha priorizado el desarrollo de competencias en empleabilidad con jóvenes. En cada joven que ha participado del proyecto de emprendedurismo, se ha colocado la semilla del emprendedor. Y estamos seguros que dará sus frutos. Ahora el joven tiene una visión totalmente diferente sobre cómo hacer un negocio. Es capaz de manejar herramientas que le permitan identificar y evaluar una idea de negocio. Ha desarrollado habilidades de emprendedor. Es capaz de plasmar su idea en un plan de negocios. Hemos cambiado la visión de cómo generar ingresos en los jóvenes. También se gestionará la afiliación a cámaras de pequeña y mediana empresa para el apoyo y sostenibilidad de estos proyectos. Este es el proyecto de emprendedurismo juvenil, caminando hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!